¡Saque cosas infirmables todos de ahí! ¡Saque la tubería! ¡Está bien, está bien ahí! ¡Está bien, está bien ahí, ahí, ahí! ¡Mete, mete, mete, mete ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mete, mete, mete ahí! La alegría y devoción de miles de fieles que acompañaban a la venerada imagen de la Virgen de los Dolores, patrona de la provincia de Virú, se convirtió en pánico y zozobra tras incendiarse el local del área de limpieza pública de la municipalidad del sector. Según Gilmán Barrante, subgerente de Medio Ambiente, el siniestro se habría originado por una bombarda y chispas de fuegos artificiales, cuyos castillos fueron levantados en plena plaza de armas. Como vemos, se han quemado motobombas que regamos las áreas verdes, cortadoras de césped, tenemos este grupo electrógeno, vemos ahí las pinturas que recientemente nos ha llegado para dar mantenimiento a los parques y jardines. Desde el 30 de noviembre, la provincia de Virú viene celebrando sus fiestas patronales en homenaje a la Santísima Virgen de los Dolores. La precariedad del techo levantado con palos y nylon hizo que el fuego se expandiera rápidamente. Esperamos que el alcalde nuevamente se vea en esta área que es prioridad para seguir trabajando y esperar que rápido se hagan los trámites para que se compren nuevamente las herramientas. Las pérdidas materiales ascienden a más de 100.000 nuevos soles aproximadamente. El fuego afectó también a las paredes laterales de la sede del Ministerio Público, cuyo local se encuentra ubicado al costado del predio afectado. El siniestro fue controlado gracias a la rápida acción de la población y el camión cisterna con el que cuenta esta municipalidad. En esta fiesta, que es la fiesta patronal de los Vírgenes de los Dolores y también fiestas de Navidad, pues se genera bastante siniestros y accidentes y así como también los residuos sólidos que constantemente estamos trabajando y tenemos que tener la ciudad limpia. En este sentido, Julio Anguamán, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Virú, pidió la inmediata conformación de una compañía de bomberos para prevenir y actuar con prontitud ante posibles incidentes. Estamos preocupados por esto de la formación de los bomberos, no existe la compañía de bomberos y tenemos que hacerlo, es urgente, si bien es cierto son acciones esporádicas, pero es necesario y urgente tenerlo. Según afirmaron las autoridades municipales, el área y local de limpieza pública será reubicado en los próximos días.